¡Hola, Pumas, Pumapiteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Deporte UNAM. Yo soy Angélica. Y yo soy Daniela. Y como siempre, ya saben que es un gusto estar aquí en estas transmisiones en vivo para las vacaciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? ¡Bien! Platíquenos ahí cómo van. Sí, están en casa y esas cosas no dejen de hacer ejercicio. Y si ya se fueron de vacaciones y están en la playa en Puerto Escondido y así, también hagan ejercicio. Un poquito. Sí, exacto. De preferencia. Como quieran. Bueno, nadar. Nadar. Sí, claro. Correr en la playa, nadar en la playa. Todo lo que sea en la playa es buenísimo, la verdad. Pero bueno, pero cuídense. De todos modos, síganse cuidando, síganse usando sus cubrebocas. No, acuérdense que no hemos acabado esta pandemia y justo si ya vamos a salir de vacaciones y ya vamos a estar un poquito más relajados. Exacto. Entonces, pues hay que cuidarnos todavía más para que cuando volvamos, pues estemos todos bien, ¿no? Sí. No porque ya estemos vacunados, quiere decir que ya podemos living la vida loca. Muy bien. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con un juguetito que les encanta, que son jerguitas o trapitos. Así que si tienen unas jergas, unos trapos viejos, unas playeras viejas que ya no utilicen, vamos a necesitar dos. Para las playeras del equipo, el que no le vaya no con este amarillo. Con azul. Perfecto. Muy bien. Eh, y también la coche, ¿no? ¿También es? Sí. Sí, sí. Ah, sí. Esa es una de amor. No, yo sabía. Vas a pasar al frente, al pizarrón, a hacer el ejercicio. Está con nosotros, don Saludado. ¡Subi! ¡Hola! Ustedes la ven aquí, la escuchan aquí, pero en realidad su cabeza está en la playa. Muy bien. Ojalá. ¿Eh? Ojalá. Ojalá. ¡Sas! Vamos a calentar. Acuérdense, hace calor, entonces, y pues el fumatito está un poquito intenso, acerquen su agua, acerquen su toalla y ya. ¿Cierto, Miss? Sí. Vale. Ya saben que la Miss tiene que tomar su agua antes de empezar. Oigan, es que se acaba. Sí. Salúdenos, mándenos ahí su amor, escríbanos qué están haciendo, este, y así. No nos abandonen. Sí, no nos abandonen. ¿Van a preferir nunca, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Muy elegantes. De Superman. O Superwoman. Es decir, veste. La media está muy maleta porque dice que no le combinan. Es que no le combinan tan. Tenía una de las noches estrelladas y... ¿Cuál es estar mejor? Opinen. Ahí. Noche estrellada o silvestre. Yo digo... Ah, es que no se puede, son cosas diferentes. No se puede. Y luego les... Iba a decirles, voy a enseñar mi tío Lín, que está en mi pie, pero tal vez no se escucha. Pero bueno, luego les enseño. Al final nos lo tiremos. Al serio. Sás. Entonces, vamos a empezar a calentar. Sás. Vamos a hacer un poquito como de coordinación, rojo de coordinación. Ya saben que es mi mero mole. Sobre todo. Si la vieran. Por eso lo pude siempre, para ver si yo lo veo. Para ver si mejor. Todas las clases del profe Lorenzo me las he hecho para poder coordinar, porque si no, es un problema. Entonces, si tienen un cuadrito mosaico así, pues si no, se lo imaginan así como nosotros. ¿Quieres un aromis? No, se ve así. Ah, bueno. Entonces, afuera, arco adentro y regreso. Del otro lado, afuera, marco y regreso. Sás. Dale. Lo mismo, me lo haces una salsa. Marco y regreso. Marca y regreso. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora vamos a marcar al frente. Dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No estamos yendo atrás. Solo estamos regresando al centro y al frente. Marco y al frente. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pasemos los pies. Uno, dos, tres. No, cambiamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres. Ya vas hasta con sufría, ¿no? Sí. Ahora vamos hacia atrás. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dale. Uno, dos, tres. 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 Dale. Dale. Brase. No traen refrescos. No traen pelados los brazos. Suspí al cuerpo. Braseo. Vamos a hacer metralleta ahora y vamos a combinar con los brazos. Entonces, metralleta ya te la sabes. Muerdes rápido los pies. Apoyamos en puntas. Bajando la posición. Todo el menú está adentro. Lo espalda está derecha. Muerdes rápido sus pies. Ok. ¿Ya lo tienes? Sí. Y ahora sube y baja brazos. ¿A qué fácil? Ahora al frente. Ahora uno al frente y uno al lado. Al frente y al lado. Que no es lo mismo que acá atrás así, de aventurera. Sí, no. Y sigo moviendo mis pies. Ahora. Puños al frente y regreso. Puños al frente y regreso. Moves sus pies. Sigue siendo metralleta. Eso. Ahí. Ahora. Puños arriba. Aquí está. Vale. Moves sus pies. Moves sus pies. Moves sus pies. Ahora uno al frente y uno arriba. Y cambias. Alternas. Y ya no nos salió, ¿verdad? Hasta la mitad. Hace la metralleta más lenta. Sí. Y deja pensar. Ahora uno arriba y uno de lado. Y al terno. ¿Cierto a mí? Sí. Sí. Dale, 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 dale. Moves rápido sus pies. La verdad es que te hagas lo que te hagas. Sí, sí. Diez tiempos más que me trae el tal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dale. Cuatro. Seis. Rápido. Siete. Ocho. Nueve. Descanso. Súper. ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno. Eso. Va. Vamos entonces ya trabajando nuestras jeras. Con nuestros trapitos. Si ustedes tienen ahí. Este. Que son todos ustedes unos muy. Unas y unos muy profesionales. Seguro que tienen slides y cosas así. Slides de los alines. Sí. Bien, este, pros. Pero los trapitos sirven. Si no, los calcetines viejos. Se los ponen encima de sus calcetines. Pero te quitas tus tenis. Exacto. Y con eso también puedes hacerlo. Y ya. Podemos tomar agua. Un puletito que aman. Dos. 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 Acuérdense, 50 Segunditos ¿Listos? ¿Listas? Sí, sí, mis Dale, espérate No sale Va, ahora sí, dale Toma un ritmo Dale, tú puedes 10 segundos, dale Tú puedes Tiempo La más que empieza con el ejercicio más difícil Pues sí, es que no es horrible, ¿no? El ejercicio más difícil al final, ¿no? ¿Con dónde lo prefieren? Ahí escríbanos Prefieren los ejercicios más difíciles Al inicio de la rutina O al final Va, femorales Acostado, acostada Poca arriba Flexiones piernas Pones las cargas en las pies Elevas cadera Y ahí jalas Y extiendes Ahora, está muy difícil Puedes hacerlo por pasos Extiende una Alcanzas Extiende la otra Y regresa Siempre con la cadera viva ¿Sí? Juntando siempre tus alitas Porque si no Relate más, dos Oigan, es que fuimos otra vez en la mañana ¿Listos? Sí Super ¿Listos? ¿Listos? Ahí Ya Sale Uy, está frío listo ¿Puedo poner el cartito en la espalda mejor? Chivo Ahí está Dale Yo no voy a hacer por pasos Ustedes hagan los simultáneos si es que pueden No bajen la cadera Fuerte, dale Aprieten las trompas y las tomen Dale, tú puedes Diez segundos Ya grito No grito Cinco Ahí ¡Tiempo! Dios mío Uve, vamos a hacer un trabajo de abdomen Estás apoyada en tus manos Empiezas a planchar Con las indicaciones que ya dijimos ¿Ok? Cañas fuerte La cadena hacia arriba Y regresas sin flexionar tus piernas Y sin que se caiga la cadera Cuando regresas a Plancha ¿Listos? Sí, mis ¿Listos? Sí, más o menos Obvio Obvio ¡Sale! Cadera arriba Regresas Recuerda Si no tienes un piso que resbale ¿Vale? Entonces Sí, cierrita Salto Y regreso Si eso no puedo En pasos Y regreso Ahí estoy Estoy Resistiendo Sale, sigue, sigue Jala fuerte Regresa Dale Esa A ver La cadena Es incluida Aquí Dale 10 segundos Tiempo Arriba Con tus jefitas Dios mío santo Una pierna Vamos a trabajar ahora Nada más Quitas una jerga Para que no te mates Esa pierna Tengo que una jerga Apoyada en el piso Flexionada Y ahí Vas hacia atrás En un patinador estático Deslizando con tu jerga No tienes jerga Vas a patinar el estético Ahora No se me está subiendo Y bajando la cadera No estoy extendiendo Y flexionando la pierna Mantengo todo el tiempo abajo ¿Listos? ¿Listos? Pues más o menos Ya estamos Ya estamos aquí Sale Y si no te van a caer A ver más Es dos por uno Ya te vas moviendo Limpio el piso Dale, dale Dale Ya vienen las posadas Sí No, 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 no Dios mío, dale Fuerte, tú puedes Tiempo Tiempo Pero tengo un hacha menos Digo, mi pompa Mi glúteo Mi glúteo Mi glúteo mayor Como exacto Ya donde no hay espalda Ahí Va Muy bien Círculos De piernas Sin elevar la cadera Ahora Eso no Aquí flexiono Y abro Y les va a haber Horrible Los cuadros ¿Cierto, Miss? Sí Ya me arde Todavía no me acuerdo Dos ejemplos Y ya no me acuerdo ¿Listos? Después de este podemos tomar este Lino ¿Listos? 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 Las cinco Hace calor Soles Pasiones Arena y sol El mar azul ¿Tú se lo saben? Contigo yo Oh Conmigo tú Es como una blanca Flora ¿Listos? ¿Listos? Si no tienen Este Piernas Junto Abro 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 en el círculo En pasitos Ok Dale, dale 10 segundos Siguiente Esplante lateral Igual Mantenemos la generación En una pierna Bajamos la posición Y esta vez Deslizamos el pie Hacia un lado Es el mismo principio Tu rodilla no debe Rebasar La punta del pie No saques La cola de pato Pues cuando esta derecha Y No flexionas Y extiendes la una No tienes tela Entonces Abres y sientes ¿Listos? ¿Listos? Si Ya si Sale Ahora Cuando Abras Que tu rodilla No se meta Cuida tu rodilla Estira bien Y regresa Estira No solo le hagas aquí Estira Y regresa Estira Y regresa Dale Baja Tú puedes No te hagas Hacia adelante Tiempo Dios mío Hoy estoy Tan religiosa ¿Sí? Vamos Abro la gatija Ok Muy bien Las cergas En los pies En los pies O en las manos En los pies Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Estamos en posición De plancha Otra vez Y ahí Vas a separar Las piernas Separas Y cuando separas Bajas Hacer la gatija ¿Vieron cómo Mico salió esto? Ah No puedo No tengo Piso que resbale Acá estamos Gracias Perdón Separa piernas Por tiempos O con unos saltos Y después Estaba Y entonces Una vez Estén separadas Tus piernas Hago la gatija ¿Sí? Salió bien Bronis Hasta te voy a restar Una repetición Por eso Sí, no Dicen tres No ¿Listos? ¿Listos? Super lindo Jale Los abres Y bajas Si no puedo Bajar hasta abajo Así como lo abres Aquí abro Un poquito No importa Pero No de la limón Al piso No Cosas raras Dale Tú puedes 10 segundos Tiempo Así que religioso Estás Sí Sí Arriba Arriba ¿Qué haces? ¿Has desplante? Ok Muy bien Una pierna Tiene la jerga La otra no Y entonces La que no tiene Se queda fija Todo el tiempo En un lugar Y la otra Va al frente Hace el desplante Y va atrás Ahora Vieron como lo hizo Dani Su rodilla Nunca rebasó La punta del pie Su rodilla No se metía Distribuía bien El peso En ambas piernas Su espalda Y el pecho Estaban afuera Ahora controlen Si no cuando se vayan Al frente No es necesario Que lo hagan tan rápido Pero es que Quintenlo bien ¿Listos? ¿Listas? Dale Atrás Con cuidado Jalo Que no se meta La rodilla Ok Lo puedes hacer Tú si quieres No Yo no Pero tú Sigue Dale Dale Si me estoy haciendo Por favor Paso hacia atrás Eso 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 Muy bien Hacia Hacia atrás Estamos en el cap Vamos a hacer Lo siguiente Dale Dale Tiempo Ok Como si tuvieran Una bolita de abdomen Y tienen una bolita de abdomen En casa Con esa Con esa Lo pueden hacer Entonces Ponen sus rodillas Apoyadas En su colchoneta En su tapete Las manos En las jergas Van hacia adelante Hasta adelante Hasta adelante Hasta adelante Ahí Se quedan su pecho En el piso Regresan brazos Y ahí Hacen la Extensión de los mismos Para poder subir Ok Entonces Hasta adelante Llego Sin azotar Y subo Ok Si tienes Cuenta de abdomen Entonces Bueno Echatelo de seguido Al frente Hacia atrás Recuerda Recuerda Lo importante No Se Se echan las manos Hacia atrás Las pompas Hacia atrás Gracias No azoto Cuiden su rostro Que bien se vive ¿Listos? ¿Listas? Dale Esto es No tengo la cadera Acá atrás Estoy Con Mi cadera Hasta el frente Aquí No se mueve Mi colchoneta Hasta el frente Friccionan Arriba Mantienen ahí Hasta el frente Controlan Un azote Diez segundos Cuando voy al frente No se me cae No hagan esto No se me cae Que no se me caiga La cadera Continuando Dinámico Último Más paula Al final ¿Lamies? Ahora sí Tenemos Jergas En ambos pies Y entonces Perdón Dejaron ¿Cómo? Perdón Perdón Deje Esa posición Baja Aquí Como si Justo Como si fueran Patinando ¿Ok? No tengo Jergas Patinando Ya se lo sabe Si a un lado Y así en otro ¿Listos? 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 Sí Aquí te lo sabe Como Sale Toca el piso Ya te lo sabes Este patinador Ya lo hemos hecho siempre Solo estamos deslizando ahora No haces el salto Baja la narga No haces el tronco Mano contraria Toca al pie Que llena No remustes la pierna Arriba Bajen la cadera Apoyen bien Para que no pierdan las Cinco Tú puedes Tienes Tiempo Súper ¿Cómo están? ¿Muyendo como vosotras? Yo ya te estoy muriendo Un poquito Pero ustedes no Obvio ¿Cómo están? ¿Muyendo mucho calor? Oh es que No sé si es eso O es que mi mente está En otro lado En una playa O en la azatea O en tu cama ¿No? También También aplicará ¿Cómo están? Bien Bien Perfecto Acuérdense que Ahorita ya El descanso es Menos Porque Pues ya lo vamos a hacer Sí O ya se pasaba Entonces ya ¿Todo descanso? Descanso en la Sí De 40 segundos Vamos a hacer 50 por 40 20 Vamos a hacer 15 de ejercicio 15 de ejercicio 50 de descanso Es una competición De la mis Sí Sí Buena idea Buena idea Sass ¿Están listos? ¿Listas para la segunda vuelta? No 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 Sass Miren la mis Cómo lo alarga Tomando No Es que pensé Que ibas a hacer Leapbox Con Sophie No Sophie Está muy equipada No 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 Le salen manos así De Octopus A Tito y a Sophie Para poder manejar todo lo que tiene que hacer en este momento O sea Bueno ¿Estamos entonces? ¿Listos? Sí Venga, ¿eh? A la una Deja Y a dos Y a las Estamos esperando nosotros ¡Jale! Toma tu ritmo No No te cojeras Pues carrera normal Dale Diez segundos Tiempo Vamos con femorales Dale, dale Venga, ¿eh? Cinco Segunditos Tres Dos Uno Sale Juntadas Aprieta En pasos o juntos Dale, dale Venga, venga Si 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 Se puede Si Si No 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 Diez segundos Dale Tiempo Eso es Vamos por las subes Si 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 Cinco Cinco Segunditos ¿Listos? ¿Listos? Sale Acuérdense Acuérdense Diez Diez segundos Diez segundos Tiempo Patinador Estático Arriba Cambio de pierna Por eso Dejamos Dejamos Jeta ¿Estamos al lado Tito? ¿Estás seguro? Tres Dos Uno Dale Alcúrense Que su rodilla No se esté Haciendo Adelante Y atrás ¿Verdad? Yo sé 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 ¿Qué Dami No Es la Juan Y Los de Dami Los de La Que ya Me traje Los de Silvestre Que ya deben Estar más padres Están padres Pero no Combina Tres Dos Uno Si combina Tiene un Cotino Están padres Pero podría Estar mejor Más combinado Círculos Bajando la cadera Venga Ya vamos a la mitad Amigos y amigas Como afiteros Tres Dos Uno Sale Si hicieron los círculos Hacia afuera Ahora Háganlos hacia adentro Dale Tú puedes Diez segundos Dos Uno Más Vamos Vamos Tiempo Tiempo Esa es la puerta Desplante lateral Vamos al otro lado Dale Acá Acá Sácalo Uno Cinco Sale Acuérdate Ve Y regresa No estás aquí Trapeando aquí El sudor De que te caiga Ve Y regresa Sin que la otra pierna Se extienda Ya vengo Diez segundos Sácalo Así se puede Caray Dale Tú puedes Toma 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 Así Tiempo Eso es Con todo La vertija Ya casi Ya casi Toma Dale Tú puedes Cinco Listas Listas Sale Abres Barras Arriba Ya nos faltó Una Míri Ojalá ¿Te acuerdas? No Solo de aquí Pero La de Sí 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 ¿Quiere lo puso? No se juega No Ya, ya, ya No No No, no faltó Es para Otra clase Luego se lo enseñó Diez segundos Tiempo Ok Desplante Adelante Atrás Cambia el pierno Ay Tranqui Tranqui No te vayas Tres Dos Uno Dale Entonces Vamos al frente Acuérdate Controla Di pasos En barache Controla Eso 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 Abajo Ahí está Diez segundos Tiempo Sí Estoy muy bien Apómen Como si tuviéramos Ruedita O si tienes Ruedita Acuérdate Otro Ruedita Listo ¿Listos? ¿Listos? No sonreímos Los que saben La verdad es que Sale 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 No sé No sé Controla 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 Dale Tú puedes Diez segundos Tiempo Último Sí Sí Patinado Dinámico ¿Listos? ¿Listos? Sale Acuérdate Baja la cadera Tocame Al contrario Al contrario Desliza Amplio Si no tienes Tocame Patinado Dinámico Ya te lo sabes Te está enseñando Dani Puedes hacer Ese también Si no tienes Un espacio Amplio Puedes hacerlo Hacia atrás Y solo Baja la cadera Quédate En un lugar Tiempo Eso Super Super Aprovecho aquí ¿Cómo están? ¿Enteros Como nosotras? Sí Si Estamos enteras No estamos Pero bueno Reintentamos ¿Cuánto tiempo Nos quedas Aquí? ¿Cinco? Cinco Gracias Ya vamos a estirar Música Pero estirar Sofía Por favor Voy a hacer Playlist De su Super Buena Muchas gracias Si 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 ¿Cinco más de piernas? Una Ahora Si A ver Ya Ahí En tu lugar Junta piernas Vamos a tocar La punta De la Hoy fue una clase Donde le exigimos A nuestros Temorales A nuestros Cuádriceps Si Él no está dando Pasos sin baraches Como Cruza Pierna derecha Sobre pierna izquierda Y vuelve A baja No te pares Solo cambia La que estaba atrás Ahora pasa por el frente Regresa Abraza tus piernas Por detrás Flexiona tus rodillas Intenta poner Con frente En las rodillas Con cuidado Tu espalda Tu espalda en curva Al final Tu cabeza Vamos a ir Lleva tu talón A la Nala Evita que se abra El talón Que se abra La pierna Esa misma Al pecho Ahora Así sudamos Un recor De esas Cambia El talón A la Nala Recuerda que es súper importante Estirar No te desconectes Todavía Estira Dice A tu cuerpo Que ya Necesitamos A la Calma Rodilla El pecho Manos En la Cadera Flexiona Ligeramente Tus rodillas Vamos atrás Estirando Con cuidado Regresa Brazos Por el Enfrente Del pecho Cambia De brazo Regreso Inhalo Profundo Exhalo Otra vez Inhala Exhala Y una más Súper profunda Inhala Llenas De amor De cosas bonitas De cosas positivas Para este miércoles Y lento 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 Exhala Gracias Por todo Tener un próximo Aplauso Buen trabajo Gracias por acompañarnos A su vacación Exacto Continúen viendo Toda la barra programática De Deporte Unam Continúen viendo Toda la barra programática De Deporte Unam Gracias por hacer ejercicio Con nosotros Sigan haciendo ejercicio En sus vacaciones Si estamos de vacaciones Pero Tómense un tiempo Para Activarse Y pues tienen ahí Varias opciones Aquí nosotras Cuídense mucho Nos vemos pronto Sean buenas personas Yo soy Angélica Yo soy Daniela Bye Bye